Después de cuatro días de espera, ya estamos en la recta final. Aún nos queda limpiar el pescado, quitar la capa del adobo que tenemos, con cuidado. Podéis emplear, como lo veis, un cuchillo o una cuchara, un pincel de cocina, un paño de cocina. Como fuera, lo que sea, pero con cuidado. Cuidado que no se rompa el pescado, que sería una lástima. Ahora, por dos lados, podéis dejar una fina capa que queda visualmente muy bien a cortarlo. Pero que no sea demasiado corta, daría demasiado sabor, que finalmente no es la idea. Ok, pero comprobamos a cortar en lonchas bien finas, como de un buen jamón se tratara. Finalmente, es casi lo mismo, solo en versión pescado. Así es como tiene que ser. Cuidado, muy fino, translúcido, un rojo muy bonito. Solo se corta la cantidad que comas al momento, si no, es igual que en jamón, se queda seco. Mirad que bonito es, y no os cuento nada del sabor que tiene. Vais a flipar. Ok, aquí tenéis la comparación entre el color del salmón fresco y como quedaba siendo curado. Esto es todo para hoy, espero que os haya servido. En el artículo correspondiente encontráis mi locura de el vídeo en mi canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!